Está previsto que para este próximo jueves 28 de septiembre se llevará a cabo el tercer ejercicio nacional de preparación y protección ante multiamenazas para la Organización de Ciegos de Nicaragua, dio a conocer que las personas con discapacidad en estos tipos de actividades tienden a participar directamente en los diferentes escenarios. Uno como posible protagonista o el papel que juega la persona con discapacidad desde un punto de vista protagónico, es decir, al momento de una situación de emergencia, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Qué papel va a jugar? Por ejemplo, dar orientación a las personas que tienen que, por ejemplo, evacuar a algún lugar, les van a decir, por ejemplo, vas a caminar para allá o estos mismos también se les da el kit de medicina, radio, etc. Ese es un primer papel. El segundo papel se ha tomado en cuenta desde el punto de vista de víctima. Es decir, si a la persona con discapacidad por X o Y razón ocurre una circunstancia que lo coloque en una situación de víctima, también aquí se ha visto cómo se va a tratar a la persona con discapacidad en su momento. Y, por último, desde un rol de evaluador. Es decir, la persona que una vez que ya ha pasado la situación de emergencia, ya pasó el simulacro de evacuación, entre otros, se hace la evaluación para observar los daños, hasta dónde están los daños, hasta dónde necesita la población, etc. Asimismo, destacó los planes de repuesta familiar y comunitario que tienen las personas con discapacidad. Sí se ha cumplido a nivel general, digámoslo así, porque de un 100% de las personas con discapacidad, más o menos un 75% participa como protagonista en la elaboración del plan de respuesta familiar. El otro 25% participan de manera indirecta. Es decir, recordemos que está el plan de respuesta familiar, el plan de respuesta comunitario. Entonces, aquí también la persona con discapacidad tiene un papel protagónico. Por eso digo que participan de manera indirecta. Un porcentaje muy, muy pequeño está como neutro, digámoslo así, no participan ni aquí ni allá. Sin embargo, pues también al momento de una situación de emergencia, pues obviamente son ciudadanos a los cuales también hay que brindarles el apoyo. En simulacros anteriores, la participación de las personas con discapacidad eran de unas 70.000. Noticias 12, Darlene Tellez.